Ya el pana hablando de la vuelta y todo, le dio un impulso por su lado, pero pues uno nunca habla tan repetitivamente de algo que no le gusta. O sea, si lo hizo, güey, porque le tramó, ¿si lo entiendes? Bueno, perro, ¿qué les iba a decir, parce? A ver, voy a leer un momentito el che, a ver qué es lo que dice la gente. Dice, felicidad Elienda, gracias a todas las personas que me están felicitando y gracias a todos los que nos están escuchando sin criticar. Entiendo que hay muchos seguidores de Westcall, yo lo felicito a Westcall, es un gran streamer, pero si Westcall le cae bien a una persona o no, es a él. Yo tengo personalidad para decidir quién me cae bien y quién no. Pero, ¿listo? De igual, yo no sabía si la pelea de Westcall con él era real o era por polémica, porque es que uno no sabe en redes sociales qué pasa de sí o no. Westcall, hasta el día de hoy no hemos transmitido ni nada, en algún momento lo tendremos acá. Hoy tenemos a Herrera, yo no estoy de ninguno de los dos equipos, yo estoy haciendo mi stream y ya. ¿Listo? Párchese. A mí me cae demasiado bien Westcall, vamos a comer esa chichoncito. Pero, una pregunta, ¿vos sentís? O sea, cuando yo estuve con Westcall, yo estuve con él, yo he parchado con él. Lo que yo voy a decir, lo voy a decir porque eso quedó públicamente en las redes sociales y no es que Westcall me contó a mí. O sea, si Westcall me hubiera contado a mí solito, yo no hablo de este tema, pero como fue público, sí puedo. ¿Vos sentís que tu canción pegó porque tú la hiciste y porque eras tú? ¿O crees que Westcall fue el que te la pegó? Sinceramente, desde tu punto de vista. Es que es sencillo, papi. O sea, yo convivo en mí, en lo que yo tengo, en lo que yo hago. Ya que a él le haya gustado la vuelta y a él le haya dado pámpara, es otra cosa, pero yo nunca se lo pedí. Bueno, pudo haber tenido un impacto por él. Antes de que Westcall hable de la canción Herrera, qué pena que te interrumpa, ¿cuántas vistas tenía la canción? ¿Ya era virado? 650 mil. 650 mil. Vistas tenía. O sea, que ya había tenido una reproducción. Sí, sí, ya se hablaba bastante del tema. Obviamente, pues, ya el pana hablando de la vuelta y todo, le dio un impulso por su lado, pero pues, uno nunca habla tan repetitivamente de algo que no le gusta. O sea, si lo hizo fue porque le tramó, ¿si lo entiendes? Ok, o sea, que la canción, vos decís que estaba pegada antes de que él hablara de eso. No igual, ¿sí me entiendes? No igual, pero sí. O sea, vos tampoco sos desagradecido, por ejemplo, vos tampoco decís no. Aceptás, pero no haces 100%. Sí, sí, exacto. Perro, y yo no sabía, perro, o sea, literal, 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 perro, yo no sabía, yo pensé que esto era más polémica o no, pero, perro, ¿por qué empezó esa vuelta, huevón? O sea, ¿qué es esa huevón? La gente creó la pelea de usted con Huesco, porque, por ejemplo, a mí me han creado peleas con Jefferson Cosio y yo con el pana no me caigo mal, ¿sí me entiendes? ¿Qué fue lo que creó esa rivalidad con Huesco? ¿La creó él? ¿Tuvieron algún encuentro algún día? ¿O qué sucedió? ¿En qué momento usted sintió el primer, la primera energía negativa? Pues, realmente, yo no conocía al parcero, yo no sabía quién era, y él empezó, pues, como a sonar ese año, y un día me contactó él, el que hace streams con él, Leandro, La Zapa. La Zapa, me cae muy bien, saludos a La Zapa. A mí también, el parcero, mera energía, me contactó él y me dijo, hey, que Huesco te quiere en un stream. Ah, Huesco te mandó, te mandó pedir. Sí, pero mandó el mensajero, ¿sí me entiendes? Y ya, y ya, no recuerdo bien, creo que yo le hablé. Él nunca te ha escrito por, nunca te habló. Sí, 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 él me ha hablado bastante y todo, sino que, pues, a un bagazo poco caso. Ay. Papi, entonces, te sigo contando, a mí Leandro me dijo, wow, que él quiere hacer un stream con vos, a la vuelta, y ese día, ese stream, iba a... iba, iba a Leandro, si no estoy mal, iba a Nat, o sea, iban varias personas, y entonces yo le escribí al parcero, porque todo empezó con una vuelta ahí. Ey, pero le falta el limoncito, manito. Pero ya lo va a pelar, ya lo va a pelar. Entonces yo le escribí al parcero, llegamos a la conversación, yo le dije, Cuchito, no te parece, porque yo cuando yo era novio de Mav, y pues Mav y yo éramos la tendencia. Uña y mugre, sí. Sí, Mav, y él fueron muy tendencia, me salían, ya eran hasta hostigosos, empalagosos, pero bueno, ya. Entonces yo le dije, Cuchito, ¿qué te parece si mejor reorganizamos y hacemos un stream solamente con mi novia? Yo le dije, pues como para que fuera más personalizado, a él le funcionara más, como para que tuviera más picante, por decirlo así, ¿sí me entendés? Sí, sí. Y de eso él no me volvió a responder ni nada. Papi, ¿y el día en que me invitó yo estaba cumpliendo meses con ella? Ok. Entonces yo le dije, papi, ah, bueno, sí, pues por eso ya recordé. Yo le dije, papi, yo no puedo ir porque estoy cumpliendo meses con ella. Y segundo, yo sentiría que el stream pega más y yo voy con ella, porque, y yo no lo voy a negar, yo leí una frase, yo leí esa en el audio, yo brillo más con ella. Ah, ¿puedo, puedo, puedo mirar el chat? Vea, vea, les digo, vuelvo, qué pena, parce, tener que replantear esto y repetirlo tanto, va, pero es que veo tantas personas que, veo tantas personas que tienen tanto odio, veo, aunque toca recalcar. Yo no tengo nada contra Wesco, me cae bien, la re buena, él sabe que para las que sea. Es más, hoy le escribí que si íbamos a entrenar juntos y quítales porque dije que iba a entrenar. No me pueden llamar, lo que me estén llamando, simplemente por invitarlo a él, porque usted también está viendo el stream y yo estoy haciendo lo mismo que usted, escuchando y parchado. Entonces todos somos lo que ustedes me están diciendo. ¿Y por qué tiene que haber tanto odio acá? Ya, está Wesco y está la liendra. Párchense con nosotros dos, no vengan a pelear acá. Listo, relájense, cálmese. Yo también estoy como usted, escuchando, relajado. No me tomen las cosas personales. Wesco sabe que la buena, Wesco, el papi. Yo estoy acá parchadito, mi hijo, usted sabe que la buena. Nada de rencores ni nada. No se manja, llegué a pasarse, yo hasta lo saco. Pero no, mentiras, pero sí, nada personal acá. Solamente vamos a hablar de cosas públicas. Nada de cosas que no sean públicas. ¿Listo? Voy a mirar la conversación. Entonces, resumamos. Wesco le invitó a él a un stream por medio de la zapa. Y usted no concreto. Y usted dijo que quería ir con ella. Ah, bueno, acá sí. No, pero yo le voy a pegar a eso ya, por favor. Sí, perro, hágale, yo también. Perro, acá dice que vea el limoncito. Sí, pide el limoncito a un lado. Ah, bueno, vemos que Wesco fue el primero que te habló a ti. Que chimba tan jeca, niño. Perro, vemos que Wesco fue el primero que te habló a ti. Listo. Y hacemos que chimba, que no demore mucho para que se pueda abrir a celebrar. Ah, sí. Ay, sí, perro. Ah, bueno, si hay una conversación. Ya hizo tres días de anticipación, día que tenga. Ah, bueno, si hayan quedado ready. Ay, te respondí una historia. Ah, ok. Yo soy como chismoso, pero yo tengo VIP, o sea, yo puedo ver. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó? Ahí fue en el momento en el que usted, después de eso no volvieron a hablar. No, después de eso no volvimos a hablar. O sea, sí, personalmente, no. No volvimos a hablar ni nada. Y ya fue que el weón empezó a hablar y hablar y hablar de mí. Que yo pues ni le pongo cuidado a esa vuelta. Sino que... ¿Dónde has visto todos los clips que te han sacado? Cabrón. Yo, la verdad, me tengo muy ocupado para hacerme... Si me entiendes, metido en chismes, güey. Porque yo, o sea, yo ahorita estoy enfocado en mí, en mi trabajo, en sacar a mi familia y mis sueños adelante. Entonces, como para estar perdiendo el tiempo viendo cosas que me aportan, no. Ok. ¿Cada quien tiene su opinión? Obviamente, es importante saber qué está sucediendo en la calle. Ver qué es lo que está pasando, lo que está opinando la gente. Pero ya cuando las críticas vienen... Cuando una crítica constructiva viene de una persona que no ha construido nada, no es una crítica constructiva. Entonces, no vale la pena escucharlas. Pero vos decís que la pelea de Westcott con vos empezó porque él se interesó en MAF o desde antes pasó algo. No, o sea, yo siento que... Pero vos sos libre de esquivarme cualquier pregunta de decir que cambiemos de tema. A mí me vale verga, ¿sí me entiendes? Yo estoy parchado si tú estás parchado. Si quieres saltar algo, ningún problema, lo saltamos. No, pues, o sea, es que realmente ahí no hay pelea, güey. Ah, ok. ¿Usted no se la está tomando personal? No, o sea, yo... Yo veo que la... Ustedes hablan de que compré ese limón, mira. Tiene más agua en los ojos míos. Tiene más agua, perro, quién sabe. Mira, uy, no, mira eso, mira, mira. Uy, bajo. No, perro, no, yo me la voy a laver. Qué chico está en mí. No, marica. No, no, yo se iba a pedir un limoncito, pero no con ron. Ojo. Ojo, porque empieza acá. Uy, perro, muchas gracias por el pancito ahí. Perro, yo no sé qué ha hecho este man, pero pues a mí me compró. Salchichón y pan y limón. Ustedes saben que ahí la puso... Entró duro, entró duro. ¿Qué tal?